Hola, muy buenas tardes. Yo soy Ogri y les voy a interpretar esta canción que lleva por nombre Tali. Estoy segura de que les va a gustar. Est seasonal I picked up to you and I found a feeling Because no one came to Tali I'm the one I want to be who I like I got the ceiling Why you talking all this shit I'm getting mine, getting mine No one'szyć from my behavior If you're offended I don't care There is not these oke'er I'm staring in the mirror ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!